¿Qué pasa, compañero? Mi marido también, compañero, se ha sido masacrado por el gobierno, compañero. ¡No mueres, papi! ¡Nosotros tenemos que defender al gobierno! ¡Sí, señor, fíjate las heridas entonces! ¡Tú te vas a poner a disparar, niño de mierda! ¡Nosotros tenemos que defender al gobierno! ¡Nosotros tenemos que defender al gobierno!